Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo más de Dishonored 2 Ya, episodio 6 creo Y lo dejamos justo después de hablar con la doctora de la clínica Athermite La doctora Alexandria Ipatia o algo así creo que era Eh, sí, Alexandria Ipatia, justo Gran nombre para un... o sea, gran nombre griego Y... está un poco vida de la olla la señora, ¿vale? Eso... eso está bien Y nada, ¿vale? Vuelvo a tener algo en las uñas ¿Con qué estaba trabajando? Me han dicho que venga aquí ¿Y Odo? ¿Quizás? Tengo que esperar a ver qué hace ¿Qué hago ahora? No solía olvidar cosas así Bueno, tengo que ir al despacho de la diva, parece ser que me he olvidado algo Quizá padezca una enfermedad de la memoria Es una aflicción común en los dotados Supongo Bueno, teniendo en cuenta que todo el mundo está por aquí durmiendo No debería haber ningún problema al entrar en el despacho De Ipatia, así que... ¿Quién? Bueno, no me interesa, la verdad No notaré más cerca así Y me dejé una runa por ahí atrás, es cierto Ahí Pero no sé ahora mismo cómo piarlas ni me voy a poner... Desde el fondo de un pozo Yo me tiene todo rayado a esta mujer Está un poco mal de la gachota Vale ¡Hostia! Hostia, que lo lo formo ¡Hostia! Vale, que te duerme ¡Hostia! 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 Que funciona A dormir a gente Ni velazo, ¿no? Vamos a probarla ¿Han dormido? ¿Han dormido? Ups Creo, creo que era muy fuerte Bueno, compañero, no pasa nada, ¿eh? Guardadito por aquí No, pero sí que ha dormido uno de ellos Y el otro parece ser que ha llegado luego Así que la botella de cloroformos mola Un huevo Aquí no había nadie ¿Dónde hay un talismán por aquí? Por runa No me rayen más, me está señalando la misma runa de abajo Todo el puto rato Claro ¿Qué me he dejado en el despacho? Carta de una periodista ¿Cómo progresa la investigación De su última variedad de la fiebre De la mosca y la sangre? Ah Es una especie de enfermedad Vamos a registrar todo el Sobreclasificado No me dejó nada, ¿no? Ahora sí que no me dejó nada Sello Sí Vale, que nos la llevemos La tía parece que La luz de mesa Configura la alarma Pues hace un montón de mierda Nada, ¿no? Ahora sí que no hay nada por aquí No sé A lo mejor sí Vale, hay un elixir por aquí Esto creo que ya lo sé Los desvanecimientos empeoran Y mis sueños se vuelven perturbadores Incluso el descanso me elude El duque Abele parecía sobreprotector al principio Pero ahora Tengo la sensación de estar prisionera en mi propio laboratorio Los soldados me dejan en paz Pero Me siento vigilada Lo que de verdad me entristece Es perder mi trabajo Siempre me he volcado en mi conexión Con los que más me necesitan Los hogueros Y sus familias Vale No me cuentes tu vida, compañera Tampoco, ¿eh? Oye, ¿por aquí qué hay? Uy No he puesto ni idea Hay por ahí todavía Bueno Bueno Por aquí arriba Vale Y aquí estamos Me han dado otra vez al despacho No, no estoy entendiendo Vamos a ver Que me estoy dejando Eliminar el asesino de la corona Registrar la zona de recuperación Opcional Ah, registrar la zona de recuperación también Vale Que puede tener Vistas Aparte del despacho Vale Este tiene veneno La monja esta Está aquí impresionando Liberación incid... Uh, vale, vale, vale Tengo que pillar pistas Es que... Podría leer los diarios Más menudo Y así me ahorraría Hacer el capullo Pues... Vale Que ya sabemos Que duermen mal, compañera Hago interesante por aquí Puerta bloqueada Cuidado No, este chico A ver sin vida Vale Ahora averiguaremos Cómo pasar ahí Esto ya lo hemos mirado Vamos a ver si me he dejado algo Por coger de aquí Partes de la mosca Sí, hay un cadáver aquí Mapa de Karnaca Secuestro a Sokolov El capitán de los moñas Me acaba de avisar Que ha visto a Sokolov Conoce sus costumbres Blablabla Se aloja en un barco de la bahía Confío que sea capaz De seguir su rastro ¿Quién es coño? Es Luca Un nuevo documento añadido Al diario ¿Quién coño es Luca, tío? Vamos a seguir investigando Uy, las moscas Correcto Nada No hay diario Ni más cosas por aquí Y aquí cadáveres Mierda Dardos anestésicos Eso viene muy bien Elixires Probablemente lo que busque Va a estar por aquí Otro Un vasco Dios, pero Hostia, vale Que está vivo ¿What? Vasco Si llamo el pavo ¿Qué te ha pasado? La asesina de la corona es La doctora Hipatia La doctora Hipatia Hizo esto La asesina de la corona Pero no es ella misma ¿Qué? ¡Ah! Creó un suero Para los mineros La primera versión Causó Cambios Horribles a su mente O sea que Es tarde para mí Pero a ella Aún puede salvarla ¿What? Es buena persona ¿Qué puedo hacer? Mi caja fuerte En tratamiento De Enfermedades Podrás crear Vale El antídoto Vale, puedo matarla O ayudarla Vamos a ayudarla Porque me parece Que me va a ser De bastante ayuda 704 704 704 Vamos a ayudarla Porque me parece Hostia Se ha puesto todo nerviosa No sabía Por eso no se ha dado La carne Que no me vea Tenía algo El tío tenía algo En el En el bolsillo Tengo que salir De aquí No me gustan nada Esos sonidos Vale, vamos a ir De aquí Me dijeron Que probaría Sangre real Cuando se hicieran Con el trono Mintieron Ya no está ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Acabo de guardar Por si acaso Lo voy a guardar Otra vez ¿Qué tenía este aquí? Acá Sé que me estoy muriendo A causa del fracaso No puede salvar De sí misma La doctora Hipatia Si alguien descubre Esta nota Le ruego que no la culpe No tiene ni idea De lo que está haciendo Su otro yo No conoce al monstruo En que se ha convertido Vale, esto es por si lo matas Vale Hostia Puede ser una liada Muy buena esta tía Pero muy muy buena ¿Dónde está? ¿A poco me gusta escuchar sonidos Si no sé de dónde vienen Es que va a estar aquí la tía Al final me voy a tener que poner la visión nocturna Madre mía Uy 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 Se está moviendo esa lámpara Cuidado Cuidado Uy dios mío Lo estoy pasando mal ¿Eh? Oscuro Estoy pasando miedo No, no está roto Estoy guardando de vez en cuando Porque me aparece esta tía Es que no quiero matarla No puedo pegarle una patada ¿Se ha vuelto todo loca? ¿Ha salido y se ha vuelto todo loca? No creo que haya salido Los guardias están durmiendo Así que Intuyo Intuyo que no los ha matado Por lo cual No creo que haya pasado por aquí Pero no puedo estar seguro de ello Vale Ahí hay un señor Para cual vamos a dormir Ahí alguien se ha coscado Se han coscado por ahí Vamos a escondernos Vamos a intentar dormirla también Madre mía Ello Que tensión Buah Me ha gustado este arco argumental Muy 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 interesante ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buah Madre mía Hasta no Los todos están dormidos A ver Me ha atacado Oye yo Ocupa vuestra Hay una runa ahí al lado Y otra aquí debajo Paso Uy 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Bata las moscas No tengo más de infamables ¿No? Vamos a estar a la puta puerta De eso Uy Me ha dado la saliva negra Ah, un libro de un pavo Esto ya me lo leeré En su momento Hostia que me ha dicho Espero que esté dentro 704 Vamos a leer No igualmente El 704 Sí Joder Estaba esto en uno ¿Sabes? Y hoy esto en ocho Por das por culo Para que te vayas a mover números Moler juntos todos los ingredientes sólidos Incluidos las sales de aluminio Añadir clara de huevo Debería haber en la cocina Pero tendré que ser discreto Hecho Dos días en mi caja fuerte Lejos de la luz del día Deberían bastar para que el suelo se activa Agregar media jeringuilla de sangre contaminada Procedente de un cadáver humano Infectado Si la doctora Hipatia estuviera a cuerda Lo más probable es que se pusiera este paso Pero desde que la guardia mayor de... De Ardermain Han muerto varios hombres A causa de las moscas de sangre Vale Calentar la mezcla final Y estarla tan pronto como sea posible Entonces tengo que Coger la jeringa Si, me falta la sangre de infectado Fuck it Por fin lo entiendo Hay una parte de Hipatia Que ni siquiera ella conoce Siempre está ahí Oculta en su mente La controla Y la obliga a usar el suero original Con cierta regularidad Ah El duque La mantiene aquí Y si tengo razón La envía en perversas misiones Hipatia Es el asesino de la corona Vale ¿Va a ver un cadáver infectado aquí? Bueno Pues para ver que entrar aquí A... Volverse loco Vale, 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 vale Muertas aquí todas las moscas ya Me cago en todo lo que parió aquí La corona ellos Cuerpo infectado aquí justo Sabía que iba a haber algún cuerpo infectado por aquí Qué asco Ya, sí, claro Qué asco va a decir ahora Capullo Uy, uy, uy Aquí va a aparecer la pava esta Voy a cerrar la puerta Mechero Es que esta tía va a aparecer de repente Y me va a pegar toda sorpresa Lo estoy viendo ¿Me estáis oyendo? Qué cosa más desagradable, chaval Me agacho porque es que no me fío nada Vale Y ahora supongo que tendré que pegarle Todo el pinchazo a la tipa en la cara Si no me aparece por detrás ahora Es que me la estoy viendo venir Está listo Vale, ahora qué La tengo en las armas o algo No De hecho no A la signo de la corona Uf Esto va a estar guapísimo Vamos a ir preparándonos los elixires Vamos del elixires Cuatro Uy, iba a estar de bien Pero no tenés que Tengo una mina aturdidora Que me conviene ponérmela En el slot nueve Aunque sea Por tenerla más o menos a mano Aunque puedo cambiar más Más o menos a mi antojo Ya va Esta tipa va a estar en su laboratorio todavía Me va a matar Seguro Segurísimo, vaya Vamos a ir corriendo Me la juego Ya tengo la cura Así que si me aparece Puedo meterle Un chutazo en la boca Antes que no quería matarla O sea, si me aparecía No tenía problema en matarla Pero ahora ¿Cómo lo hago? Tengo que dejarle inconsciente Supongo, ¿no? Coño No No, no, no Matada ¿Qué cojones? ¿Por qué? Ah, pulsa control izquierdo Para... Vale, vale, vale Vale Le inyecto el antídoto Como... Vale Pero antes ya me estaba saliendo Para inyectárselo Vale Pero creo que puedo caerle encima A inyectarle el antídoto Vale Guachiripuli Vamos a hacer esto De aquí arriba O también puedo O sea, tengo aquí una alternativa Muy buena ¿Qué es? Espérate ¿Qué es lo que no he hecho? Me sale rojo-azul Porque se puede ser un objetivo Al que puedo O no puedo matar Espera, hoy ya está el antídoto Ahí está Me cago en Dios ¡Dios! No, no, no No volveré a dormir Sí Vamos Patia Mira, tiene todo el dardaco en el brazo ¿Sabes? Y no se ha dormido Oh, la bestia interior Blanco rescatado Asesino de la corona Ya, algo Esta paga seguro Mira la con el dardaco Y el enlace Pero deberías estar mejor Encontré unas notas alquímicas Y fabrique un antídoto ¿Envenenándome? No te preocupes Me ocuparé de ello Si necesitas ocultarte Durante unos días Búscanos Estoy con una aliada En un barco llamado Dreadful Way Eso sí te dejan salir, ¿no? A la tía En fin Necesito Vale Pues yo ahora me piro, ¿vale? A escapar Vamos a terminar La cadena Muy guapo Vamos a pillar un par de runas Antes de irnos de aquí Me ha molado tela Como ya apenas quedan enemigos Vamos a asegurarnos de que pillamos Todas las runas que podamos Y talimanes de hueso también Vale, esto hay que subir Al ir y bajar la escalera Ah, por cierto No llegué a probar Tengo que probarlo O sea, tengo que probar Qué pasa si pulso el botón rojo Del ascensor Guardadito rápido Eh, ¿dónde está el ascensor? Quiero ver qué pasa si pulso el botón rojo Hay una runa justo aquí debajo Vamos a salir ahora por la terra Y vamos a buscarla Se abre Y qué pasa si pulso este botón Ah, se cierran las puertas simplemente Vale Eh, ¿arriba me queda algo? Sí, arriba hay una runa A tiarla Ah, hay un siguiente Piso Por aquí atrás Claro Vamos a pillar, vamos a pillar Cable trampa Casi lo piso, eh Casi no me di cuenta Trampa desarmada y saquear Saquear Ya ves, Hamilton Coño, Hamilton Si no, no puedo pasar aquí No sé quién coño es Hamilton Pero Pienso entrar ahí ¿Quién va a prohibírmelo? Hay una runa ahí, ¿verdad? Bueno, la runa está más arriba Pero no puedo subir si no acedo ahí Nada, a la terraza Desde la terraza se ve la tomeja Anocheciendo y eso mola un huevo Tengo tres minutos Tengo tres minutos, vale, no está mal No, eso no es la terraza Que bonito todo, tío La lluvia aquí ahora mismo Cayendo sobre mi pecho Va a pegarnos la carrerita Vamos a curarnos de hecho un poco Una rata Vale, aquí está la bóveda esta Vamos a subir al ático este Vale ¿Dónde tenemos esa runa? Ahí dentro No debería ser demasiado difícil De acceder, ¿verdad? Ya o sea que se puede Ahora, aquí lo que hay es un montón de peña Por algún motivo no entiendo Aunque no debería serme muy difícil Bueno, estaba la tipa aquella que se llevaron A la que no llegué a conocer La que no pude impedir que se llevaran Corre de vigilancia Básicamente tengo que desarmar aquello, ¿verdad? Back, tío Es que quiero pillar más runas y cosas Pero Vamos a bajar por aquí Nos está haciendo de noche Eso no está generando nada ahora mismo ¿Qué pasa si el pavo es el pego de una patada? Sería muy parda, ¿verdad? Podría lanzarlo de aquí Sería súper divertido Pero no, vamos Te has caído de una manera un poco tonta, compañero Pues eso, ballena sin tratar Dios mío, el de mora Ah, buf No sé Vamos a Vamos a entrar aquí A ver qué puede haber en este corredor Esto está como encima de todo, ¿no? El laboratorio y tal Y por encima el acceso también No, vale, esto es otra cosa No estoy muy seguro de dónde estoy ahora mismo Pero creo que voy a poder llegar a algún sitio guay Desde aquí Vale, vamos a ver No deberían verme No, no lo han visto Vale Vamos a dar la vuelta por aquí No parece por ahí haya nadie Supongo que esto será para salir ¿Verdad? No se consigue la llave que busco Pero no creo Yo todo el mundo con las cachimitas por aquí Que bien viven, hijos de puta Van a ir a la casa a ver Básicamente me estoy llevando documentos Por hacer con todo un gato Realmente es que no me hacen falta ¿Hasta algo en el gran palacio? ¿Es algo interesante? Déjame ver ¡Hostia! No, está demasiado lejos Está claro Si no fuera así Habríamos tenido algunos minutos emocionantes Supongo que al menos No estamos en las minas A ver Decimos para morirnos de aburrimiento Como nuestros padres Es una maldita Ah Espérate que venga el tonto este Vale, vienen dos Oye compañeros con morir Dios, como todos en chaval Silencio Qué bonito Y esos dos no tienen nada interesante Y ese se va a llevar un guantazo Con los flipas Eso te pasa por no estar atento Y tú, el que falta Falta uno ¿Dónde vas? Dios, vaya rebote en el suelo, chaval Te he cortado la... Dios, se ha desintegrado Le he cortado la pina y se ha desintegrado Ya es que estamos para terminar aquí Así que he pasado de ponerme a hacer gilipollas Vámonos de aquí, anda Vámonos de aquí Está bien investigado Porque como ya me haré yo otra partida tranquilamente Ya me pillaré yo todas las runas y todas las mierdas Tranquilamente Vale, hay que bajar Eso es un buen sitio para bajar Me hace mucho daño Por aquí también Un ratito rápido Y la torre de vigilancia va a estar ahí Y tengo que desactivarla Para que no me dé por culo Ah, mira, por ahí es por donde podría haber entrado antes Pero bueno, la torre de vigilancia Va a ser el menos de mis problemas ya, creo Hostia, fuck, claro Tengo que volver a entrar Y cruzar por el lado que no he cruzado ¿Acordáis en el episodio anterior? Creo que fue Que me pillaron por aquí En este lado y me la liaron Bueno, pues ahora vamos a armar ruido Vamos a correr Vale, me han perdido Vale, compañera Madre mía Ya puede quedar inhabilitado cuando te dé Porque si no te vas a morir Es que hay que apuntarle, vale No podemos Hay que apuntarle Tía, a esta le he matado aquí Bien matado Pos pistola Ala Fácil Venga, este episodio va a durar un poquito más Pero Es por una buena causa Una runa Por fin, tío Algo hemos pillado Había que explorar cositas, tío Vamos a bajar Se podía bajar Y me da a mí que va a ser por aquí Ah, no, claro Es que nada, tío Es que no sé cómo coño bajar Habrá un sótano en lo de la casa Ah, lo veremos Que vale, que vale Esto es el piso más bajo, ¿verdad? Esto no lo puedo usar desde aquí Me están poniendo todo nervioso Los bichos esos Eh Uy Supongo que la doctora Hipatia Ya no atiende a pacientes Ala Hostia, la hemos liado Patada en la boca No deberías estar aquí Venga Venga Te ha salvado Terrajo Falta uno, creo Vamos a verlo Venga, hombre Nuestra emojita Aquí ya me cago en la puta Y falta ese No hay perdón para nadie Ala, vámonos Estoy buscando a Runa, tío Espérate ¿Qué haces? Haberte despertado, tonto, polla No hay nada por aquí secreto Y nada, tío Pues nada Me tienen súper rayado Pero parece que de verdad No hay nada secreto Y me estoy pidiendo algo Pero bueno Ya encontraré una manera de entrar En su momento Ahora vamos a por donde yo estaba Y va a desactivar aquello Uy No, no me conoces ¿Quién coño eres tú? No sé qué buscas Pero no puedo ayudarte ¿Quién coño eres tú? No sé quién coño eres Pero no será Wilson, ¿no? Hola, compañero Tranquilo, tranquilo Ahora tú y yo Ahora conversamos Ahora te robo la llave, ¿vale? Ah, monedas, nada más No era Wilson, entonces Hay una Runa aquí, tío Con un talismán Y me tienen muy, muy rayado Coño, la puta Runa está aquí al lado No hay manera de bajar Esto es la cocina Cabeza de pescado Por si quieres tirar pescado a la gente Al final voy a estar Todo en el puto episodio Una hora Pero es que está muy Pesante esta mierda, tío Quiero ver si acabo llegando Al sótano al final Al final sí que voy a llegar Al sótano, ¿verdad? O no O simplemente puedo salir por aquí Pues nada, vamos a salir por aquí Uy Uy, perdón No, pero lo que tengo que hacer es desactivar el Echarro acá Desde aquí puedo Será que sí, supongo Hostia, vaya guantazo, chaval Podrás darle al alma a todo lo que quieras Pero No te va a servir de mucho Ahora Me pregunto quién será Quédate Que puedo subir aquí arriba Y ahora Ahora voy a ver quién era Y yo Ay, coño Coño Dios Pero qué cojones Vaya gallo, loco ¿Cuál era mi último punto de guardado? No me acuerdo Yo quiero acabar ya el episodio, ¿sabes? Estoy aquí Como un tonto Me he puesto a dar vueltas Pero es que mola un montón Explorar y hacer el capullo ¿Cuál era mi último punto de guardado? Ah, vale Está bien Ala O están muertos un poco, compañero Vale, es que hay dos pavos ahí arriba, ¿verdad? Uh, vale Tengo que darle la F para trepar Hola Te has salvado, tío No llores No llores porque te acabas de salvar La madre que me perdió Que es un normal Has encontrado tu fin Sí Paso sombrío Debería pillarme el paso sombrío En fin, anda Vamos a no hacer más el capullo Hola Tú no vayas a darle a la Armanda Uy ¿Dónde vas? Creo que el tío no está muy seguro de lo que ha visto Sí, yo también sé que estoy en alguna parte Pero... ¿Cuál es la parte? O si yo me cojo... Vale, se agarramos automáticamente Ahora somos tú, tú y yo O soy solo yo ¡Bumba! Vale, ¿me puedo ir ya? ¡Venga, Foster! Vale, sí, me puedo ir ya Ahora vamos a ir preparándonos para bajar ¡Uy! ¿Tú estás vivo? ¡Dios! ¿Dónde vas, colega? Dios, me lo he cargado de la patada, chaval En fin, vámonos, compañera Que tenemos aquí... Vaya tela Vaya tela de día Sí, no, ya, ya, que vado Eche un día duro, así un día duro, eh Vámonos ¡Ay! Un día duro en la oficina Déjame, por favor Necesitaré unas po... Una pota nueva Lo he conseguido ¿Podemos irnos ya? No me gusta este sitio ¿Nos vamos? Sí, ¿no? Ojo, es que vendrá A vernos la tipa esta No me cuenta, venga, venga Te voy a mover a terminar el episodio El asesino de la corona Era Hipatia Es imposible Estaba lutando No sabe No, anda en el estado de gorro El duque la engañó para que se inyectara una versión defectuada de su suero La cambió Pero había un antídoto Vivirá Si recuerda los asesinatos Tendrá que vivir con ello Yo no te me ocupe yo Si no, más gente Lo han trasladado a la casa de un hombre llamado Kirin Jin 2 Uy, 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 ya raras El gran inventor del duque Dicen que es un genio Joder Eso va a estar lleno de robots Lo que necesitamos Eso va a estar lleno de putos robots Y yo Letalidad 16 enemigos eliminados No ha sido tanto 10 cuerpos detestados De 25 Bueno Ha sido una mezcla perfecta entre asalto y letal Así que mola Ha sido un bestia, básicamente Bueno Vamos a dejarlo por aquí A ver cuando ahora cargue la pantalla A ver si me tienen que contar algo interesante Y terminamos Introducción al combate No dejes de moverte Y no permita de te rodeen Ya, eso ya Ah, la forma del paso sombrío Se irá recibiendo daños de enemigos Y sistemas de seguridad Esa creo que es de... Necesito a Anton Sokolov Pero está desaparecido Puto Dicen que es la mente más brillante de las islas Y quizás sea cierto Pero un hombre inteligente no se interpondría en mi camino Tengo que averiguar dónde tienen a Sokolov Y rescatar al anciano con vida Recuperar a un genio y matar al otro Antes de que cree un ejército de soldados mecánicos No se... Es una buena idea Vale Pues nada Terminado ya, ¿no? Ahora nos despertaremos por aquí No sé qué nos contarán Nos van a contar la vida Hostia, va a otra cinemática Guardando partida Vale Sí, eh... Fincún guardado Vale, lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando la serie Como siempre A mí me está... Ya lo digo Cada vez, cada capítulo de juego Me empieza a gustar un poco más el juego Y... Muy bien Me lo estoy pasando genial, la verdad Y nada más Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo The Pixel Cierro